La presidencia de la república también dijo, dejó en claro que fueron narcotraficantes y no militares los que enfrentaron a tiros a policías de Texas en los límites del río Bravo. No se trata de militares mexicanos, también lo ha señalado así el FBI de los Estados Unidos, se sabe que son narcotraficantes utilizando uniformes militares que incluso no son los uniformes militares regulares del ejército de México. Los Estados Unidos y México también están muy interesados en investigar cómo se están operando las bandas del narcotráfico en esa zona de la frontera.